en el plano jurídico y por supuesto también en el plano político en nuestro país. Para ello estamos conversando con dos analistas, tanto con el licenciado Maynor Alvarado, del grupo de apoyo Mutugam, como con el licenciado Morales, y ya escuchamos al licenciado Morales, pero me quedé con la oportunidad de escuchar al licenciado Alvarado acerca de estos dos puntos importantes, ambos que están todavía en desarrollo en el Congreso de la República. Uno, el tema de fijar un plazo a las comisiones pesquisidoras para poder brindar un informe al pleno del organismo legislativo, y otro, el hecho de integrar una sola comisión pesquisidora para conocer los ocho procesos de retiro de antejuicio que han sido promovidos en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o si se debe de tener un proceso de retiro de antejuicio con cada una de cada uno con una comisión pesquisidora en el tema de los magistrados del TSE. Me quedé esperando su respuesta, licenciado Alvarado, me da mucho gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los radioescuchas, un saludo ahí para el licenciado Oscar Morales, que también nos acompaña. Pues, en definitiva, estamos, no dejamos de vivir en momentos convulsos, jurídicamente hablando, ¿verdad? Jurídicamente hablando, nos han mantenido, pienso yo, en sus obras, diversas resoluciones que van desde la Corte de Constitucionalidad hasta nuestro organismo judicial, que realmente no han aportado para la certeza jurídica de los guatemaltecos y las guatemaltecas. Yo quisiera sumarle lo que usted dice, un componente que desde luego también recarga estos temas, y es un componente, evidentemente, de intereses de sectores y de personas que están interesadas directamente en mantenernos en esta situación. Mientras vemos cómo son destinados recursos importantes, presupuestarios del país, cómo se están ejecutando algunas cuestiones en esa naturaleza, también vemos cómo no permiten que tengamos esa certeza jurídica, la cual, lo cierto, es un derecho humano, ¿verdad? En cuanto a su cuestionamiento, en mi particular forma de ver, no estamos frente a algo que se está tratando de organizar para tener un resultado específico, pero además que ese resultado sea lo más pronto que se pueda. Fíjese que el derecho, en realidad, el antejuicio es un derecho. La ley en materia de antejuicio establece que este es un derecho que tienen las personas por cargo que ostentan. Pero si el fondo de esto es tener una sindicación penal, pues también nuestra ley penal identifica una responsabilidad individual, totalmente individual, a menos pues que vayamos a temas como el crimen organizado y otras figuras colectivas. Pero mientras tanto, para mí, el derecho de antejuicio es una prerrogativa, es un una protección a los cargos, y entonces suena lógico que sea de manera individual, la oportunidad que tengan para defenderse, o la posibilidad que tenga para investigar, pero hacer un combo me suena a hacer algo muy ágil, muy rápido, e incluso con determinado resultado predictable, ¿No? Ok, licenciado Morales, esta mañana yo tuve la oportunidad de conversar con dos magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, y uno entiende que lo que va a pasar en el Congreso de la República es un acto eminentemente político, ¿Por qué? Porque el Congreso está integrado por políticos, pero ellos cuestionan el actuar de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos sí son jueces, gente de derecho, y que no puedan entrar a conocer si hay responsabilidad de una persona a la que se le está solicitando el retiro de su derecho de antejuicio por un acto que está ahí plenamente establecido. Usted puede tomar como un acto general con características penales, el acto de todos, sin tomar en cuenta qué decidió cada uno, licenciado Morales. No sé si me escucha, licenciado Morales, perdóneme. Sí. ¿Me escuchó mi pregunta, licenciado? Sí, lo escuché. Lo escucho, licenciado, perdóneme. Ok, va. Mire, le decía que efectivamente la responsabilidad penal es individual, eso es muy importante, eso es determinante en la naturaleza de lo que estamos hablando. Segundo, también ya lo decía el licenciado Maynor, efectivamente, ¿verdad? El proceso de antejuicio lo que protege es la figura del puesto público que está ocupando la persona para que no la administración pública, pues no quede acéfala. Bueno, la Corte de la Corte Suprema de Juicio, al conocer la solicitud de antejuicio, debe hacer una evaluación previa para determinar si no es espurio, si no hay acciones políticas enmarcadas dentro de esa petición para continuar con el trámite, que es también lo que tiene que hacer el Congreso ahora. Evidentemente hay una evasión de responsabilidad muy ligera y ese traslado al expediente, hacia el Congreso, pues lo está manifestando. Efectivamente, aquí más que una, se está utilizando otra vez un instrumento jurídico para darle vida a una acción de carácter político. Lo que quieren finalmente es quitar el derecho de antejuicio a los magistrados, al que esté presidente de la República, y bueno, para citar un ejemplo, ya vimos hoy en la mañana, creo yo que fue en la mañana, hace unos momentos, donde la presidenta de la comisión que está viendo el proceso, la comisión que preside, la comisión pesquisadora del vicepresidente, prácticamente le dieron un golpe de Estado a los demás, y que ella lo puso en conocimiento del pleno del Congreso, para que el Congreso mañana, incluso ya están citados, conocer ese asunto de fondo. Es decir, el Congreso puede ser, y es un órgano político, pero debe y se está sometido a la Constitución Política de la República y demás leyes del país. Es decir, que sea político, que tenga una maniobra, o un espacio de maniobra, para hacer las actividades que hace, pero eso no significa, bajo ningún punto de vista, que no respeten la Constitución, los debidos procesos y la ley. Por lo tanto, esa rapidez, esa premura que tienen para estar haciendo estas actuaciones, yo vuelvo a reiterar, son primeramente ilegales, segundas son huisachadas, que están inventando y evadiendo responsabilidades desde su punto de vista. Sin embargo, si existiera un Ministerio Público coherente, ya las acciones que se han llevado a cabo, incluso hoy, en el día de hoy, ya deberán ser sujetos de una investigación y una persecución de carácter penal. Pero licenciados Morales, estamos hablando de magistrados, magistrados, o sea, no estamos hablando de una persona que no conoce de derecho, vamos, no estamos hablando de que Juan Carlos Sandoval toma una decisión, magistrados de Corte Suprema de Justicia, y no hacen una diferencia entre quien votó a favor y quien votó en contra. Sí, claro, es lo que le decía, digamos, ese es el peor pecado que hay, digamos, las instituciones que están llamadas a proteger los derechos, a proteger y a responder a la Constitución de la República, porque hicieron un juramento y a resguardar los derechos constitucionales y humanos de cada persona, son los primeros en evadir esa responsabilidad al emitir este tipo de resoluciones que están haciendo. Esto es grave, gravísimo, porque entonces lo que tenemos es que no tenemos autoridades, es decir, físicamente están ahí, pero no responden a la ley, que es su deber, no están actuando y acatando el orden constitucional, legal, y dando legalidad a la sociedad. Estamos en una situación muy delicada, es un caos esto realmente, aquí se está haciendo, se está amañando cualquier actividad legal a través de asuntos o intereses políticos, esto es lo gravísimo, los magistrados, lo mínimo que tienen son doctorados o maestrías, lo mínimo por decirle algo, pero en este momento que se debe de ver ese conocimiento a la aplicación de la filosofía del derecho, la sustentación de resoluciones, lo que vemos son simples acciones evasivas de no interés, y eso es grave, eso es lo que nos pone una perspectiva tan grave como el informe que acaba de rendir la también la 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 organización de estados americanos. Sí, la organización de estados americanos, si usted lee ese documento, de verdad, uno se pone chino en la piel, es grave, hablan del estado de derecho, del sistema presidencial electoral, de las garantías que se violaron, mire, ese documento da para hablar cuarenta, cuarenta, no sé cuántas veces, es enormemente, es una vergüenza para Guatemala que ese informe diga lo que está ocurriendo en el país. Bueno, pues este es un hecho, este hecho es particularmente una exposición de eso que está en ese resumen. Licencio Alvarado, cuando entendemos lo que está sucediendo en el Congreso de la República, y entendemos el actuar de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo podemos entender que la figura institucional que nos marca el camino legal de las cosas tiene tal grado de laxitud? Es que parece, parece no tener sentido, licenciado Alvarado, con todo respeto. Sí, ¿sabe qué es lo que sucede? En Guatemala no tenemos un problema de leyes, si uno revisa las leyes, podemos ir a la ley electoral y de partidos políticos con rango constitucional, podemos ir a nuestra propia constitución política de la República de Guatemala, y así las leyes involucradas, el problema no es de las leyes, las leyes están diseñadas para su cumplimiento, pero estamos atravesando el no tiempo del derecho, digo, el no tiempo del derecho. Bien lo decía el colega Morales, la institucionalidad ahí está, tenemos las instituciones, tenemos el andamiaje jurídico, pero el el problema acá de fondo, sin darle tantas vueltas al asunto, es que los sectores interesados que han tenido cooptado el estado, yo diría que es un secuestro del estado de Guatemala, de sus instituciones, entonces, ¿qué garantías vamos a tener de aplicar la ley? Nos hemos dado cuenta de que en línea, en línea, para donde usted vea, están actuando de forma tal de perseguir un objetivo, y ese objetivo es y respetar la constitución, y respetar la democracia, y respetar la soberanía que radica en el pueblo, y entonces yo denomino esto como un no tiempo del derecho, porque está secuestrada la justicia en Guatemala. Estuvimos y frente a eso hemos tenido que accionar ante organismos internacionales, recientemente tuvimos una reunión en Washington con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana, y con el relator para la libre expresión, porque no hemos terminado la crisis, seguimos en un momento donde se hace necesario acudir a mecanismos internacionales, porque en lo nacional, la justicia parece ser estar secuestrada. Licenciado Morales, cuando entendemos lo que también está ocurriendo a nivel internacional, cuando se hace un informe por parte de la misión de observación de la Unión Europea, y alaba el sistema electoral guatemalteco, la forma en la que el ciudadano se involucra, y tomamos como base lo que plantea el licenciado Alvarado, que lo marca la constitución política de la República de Guatemala, de que el soberano, aquellos que tanto hablan de la soberanía, que tanto promulgan que hay injerencia, que la soberanía radica en el pueblo, ¿cómo podemos entender lo que estamos viviendo en este proceso, no le digo de transición ni postelectoral, sino en este tiempo convulso de los últimos ocho o diez meses en Guatemala? Mira, aquí lo que hay que poner en claro es que hay evidentemente un irrespeto total al marco legal desde la constitución hacia el ordinario, y también en materia internacional. Simplemente han decidido algunos políticos no respetar, y creo incluir también a los jueces, han decidido muchas instituciones, los jueces, los políticos, y respetar el marco constitucional. Y si usted no respeta el marco constitucional, y no respeta el marco ordinario, y no asume las responsabilidades de funcionario que tiene cada uno de los puestos, simplemente estamos no sólo ante un país que tiene cooptado todo el sistema institucional, sino que además ahora ha desconocido de manera abrupta, arbitraria, abusiva, todo el marco legal, y ante eso la sociedad tiene razón de estar en las calles. Es la única opción que le queda, porque no tenemos un estado de derecho, no tenemos a dónde ocurrir y decir, mire, esto hizo tal diputado, tal magistrado, tal persona, y qué debemos de hacer para recuperar la legalidad de ese acto ilegal. No tenemos a dónde ocurrir, no tenemos procurador de derechos humanos, no tenemos cortes, no tenemos una corte de constitucionalidad que haya actuado a la altura que se necesita en estos momentos del país, y entonces lo único que queda es la soberanía del país en estas manifestaciones está diciendo este es el pueblo soberano, este es el pueblo que tiene que rescatar este estado, porque como le decía anteriormente, los diputados en este caso son políticos, me parece perfecto, pero su acción política tiene que ir regulada y determinada por el marco legal que los que lo tiene que regir permanentemente. Los tres actos que acabamos de ver en el Congreso hasta este momento son completamente ilegales desde mi punto de vista, y respetan los derechos humanos, y respetan la constitución, y respetan la soberanía popular, y respetan las leyes ordinarias, es decir, es imposible, mire, perdónenme la palabra que quiero entrecomillar y decir, han vuelto a este país un chiquero, literalmente un chiquero, no respetan nada, ellos se creen que son los dueños del país, y no es así, pero lo más triste es que no hay un órgano que los controle, que les diga a usted, no, usted pudo haber hecho esto, pero ahora va a tener consecuencias de carácter jurídico por lo que está haciendo. Pero esa consecuencia tiene 20 años de vigencia, licenciado, ¿usted cree que están leyendo eso? No, yo creo que lo olvidaron, y ¿sabe por qué lo olvidaron? Porque están más temerosos de lo que va a pasar a partir del día 14, y creen que al lograr ese propósito negros y oscuros que tiene, todo va a seguir igual, pero yo creo que ahí está el punto medular y la lucha de esta, de esta, de este, de estos tiempos políticos ilegales, tomando un poquito la idea del licenciado Manuel Alvarado, aquí en salud cordialmente. Estos momentos son históricos en el país, y estos momentos tienen que tener una consecuencia jurídica, y no porque haya un deseo de venganza, es que tiene que haber una constancia en el tiempo, de que estos procesos y estos funcionarios tienen que responderle a la a la autoridad en el país, a las leyes, y ser sometidos a juicios, porque estos son actos de carácter criminal, ilegal. Licenciado Alvarado, ¿hay alguna salida a lo que estamos viendo hoy, y hacia dónde va el país en su entender, tomando como base, pues que parece que hay una, algo que está moviendo los intereses del Congreso de la República? Bueno, vea, yo considero, y lo escuché de la voz de un, de un, de un diputado, dice, ahora estamos con la agenda llena, porque recordemos también que están discutiendo el presupuesto general de ingresos y egresos del año dos mil veinticuatro, el cual, si mal no recuerdo, debe quedar aprobado el treinta de noviembre. Correcto. Estamos, como se ha mencionado, también ante un plazo de la Corte de Constitucionalidad, para que elijan en ese plazo perentorio a los magistrados de Corte Suprema, quizá las apelaciones, que, fíjense que son diez meses para los que la CST ha diseñado esta elección, pero son diez meses cruciales, son diez meses en donde, de perder el control de las cortes, de perder el control de salas de apelaciones, podrían enfrentarse a, no digamos, una responsabilidad para funcionarios del Estado que prescriben los veinte años que usted mencionó, sino podrían enfrentar a cosas cuasi inmediatas. Y hay una serie de factores, entonces, y más, más que yo le pido a la población que ahorita recuerden cuál ha sido el funcionamiento del Congreso de la República, y si en algún momento este Congreso se ha concentrado, se ha destinado tiempo extraordinario para ver las necesidades de la población, nos vamos a dar cuenta que esto no ha ocurrido. Hoy les insta y les motiva intereses espurios y personales, ¿no? A destinar tiempo hasta extra para poder sacar, digamos, esos temas que nos pueden enfrentar a perder el control de la corte, por un lado. Por otro lado, a insistir en perjudicar totalmente un proceso de elecciones donde millones de guatemaltecos y guatemaltecas ya hicimos el esfuerzo por la defensa democrática y que no han podido entender y superar esa decisión del pueblo. Estamos frente a un momento en donde la población que está desesperada y Guatemala está cambiando, está cambiando, y entonces veo, veo que si las cosas se van concatenando, lo han ido avisando y lo van haciendo, lo avisan y lo van haciendo, llegará un momento en que la población rearticule esfuerzo y bajo el amparo del artículo cuarenta y cinco constitucional se mantenga la defensa de la república, ¿no? Que es esa soberanía que radica a nosotros. Entonces yo pienso que están asustando al pueblo con este tipo de acciones. Yo les pido a ambos si se pueden mantener en la línea telefónica, voy a ir a la pausa y entramos a la etapa de las conclusiones y quisiera preguntarles otras cosas al regresar, quédense con nosotros a través del ochenta y nueve siete emisoras unidas. Gracias.